Comienza mi día hoy, que la verdad no te disto porque están durmiendo todavía. Ya estoy lista, ahora sí voy a poner listas a mis muñecas en la voy a despertar. Se me olvidó, nada más voy a despertar a Cholín. Ya me ganó. Cholín, Cholín, ¿te baño mi amor? Ya, despiétate, despiétate. ¿Yo? Sí, ¿cuándo es tu cumpleaños? No sé. Sí sabes, en July. 26. 26, ay mi amor. Miren su vestido que se quiso poner, enseñanles qué vestido te quisiste poner. Miren tu vestido, dárate una vuelta. Ay, qué hermosa. Miren, ya están muy guapas. A mí me enseñan tu peinado. Ahorita les voy a enseñar en otro video cómo se lo hice a mi bebé, ¿verdad mamás? Sí. ¿Te gustó? Sí. Sí, quiere comer ya. Vente. Miren qué hermosa se ve mi princesa. Ay, no sé por qué últimamente le gustan los vestidos largos. Por la película le encanta ya. Por eso le gustan. ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? ¿Isabela? Pues yo, el de Bruno. Bruno. Ok, la de Bruno. Miren, no le gusta que se le caiga ni un pedacito de cilantro a mi muñeca. Ay señor, le voy a hacer unos burritos a mi Sherlyn con pollito, el pollito en cacahuata. Lo que dice todavía tengo y quiere, ella quiere que le ponga. Así que, ay Dios, no puedo, no puedo. Lo voy a comer de mi bebé, mira. Ay, qué rico se está cocinando esto, miren. Ay, lo siento. Au. Con una tortillita chiquita yo creo que tiene. Vamos a sacar ahora. Sherlyn, ¿te quieres llevar la cámara azul? ¿Esta? No, ni mi papi. ¿Purpo? Sí. Ok. ¿Esta? Sí. Ok. Le voy a poner el burrito. Se lo voy a poner aquí. El otro día me dijeron que eres combinada va tu lonchera. Pero no es lo combinado, es lo que le guste a mi muñeca. Se mira rarito esto, pero está delicioso. Yo trabajé en el chipotle, en el pollo loco. Y miren, ya se me olvidó envolverle los burritos. Vamos a partir de la mitad. Le voy a poner sus estrellitas para que no se le separe. Yo creo que el deseo estaba muy grande. Entonces se lo voy a poner aquí. Le voy a poner su burrito. Voy a ponerle aquí unas cositas extras. Quiere que le ponga salsa de aguacate, pero no. Vamos a ponérselo aquí. Le quedé a medias. Pero, bueno, aquí ya le puse su burrito. Déjense, los enseño para los que no lo vieron. Miren, él ya quiere salsa de aguacate. Pero como no, vamos a ponerle aquí su aguacatito. Espero que no se le olviden todos estos detalles a mi chery. Cuando esté grande, mi muñeca. A mí no se me olvidan todos los detalles que tuvo mi mamá. Cuando yo iba a la escuela y me llevaba mis gorditas al recreo. Le voy a poner limoncito. Limoncito de... Ya acabaste, mi amor. Mira, te voy a poner tu aguacatito, ¿eh? Le voy a poner salesita. Mmm, yami yami. ¿Sí? ¿Está yami yami? ¿Sí quieres? ¿O querías salsa? ¿Quieres aquella? No. ¿No quieres este? No. Dice que pica. Es que le metió el dedo, pero... Ay, Dios. Este no le pica. Sé que le gusta mucho el aguacate. Así que... Más de este. Se lo voy a poner porque si no se lo pongo... Al rato voy a estar preguntando por él. Ya la conozco. Ya la conozco, miren. Así le copo. Alguito. Yo creo que con esto tiene para su... Miren, qué bonito. Ay, ay, miren. Miren. El otro día me escribió una mamá que se sentía mal porque ella no tenía detalles con sus hijos. Que lo regaña y al final del día, cuando mira mis videos, dice que se arrepiente por haber tratado mal a sus niños en el día. Y yo le digo, no. Le digo, lo bueno es reconocer que estás haciendo algo mal. Entonces, de ahí, pues, cambia. Un día a la vez, un día a la vez. Ten detalles con ellos. Hasta ellos se van a sorprender. Te digo por experiencia porque a mí me pasó con mi niña mayor. Pero nunca es tarde para hacer cambios. Yo siempre me la pasaba regañándola o exigiéndole algo a mi niña. Y alguien me dijo un día que la relación con los hijos o con cualquier persona es como un banco. Entonces, tienes que estar depositando, depositando, amor, detalles, tiempo. Porque a veces uno nada más quiere estar retirando, retirando. Y retirar, me explicaban que es como cuando los regañas. Puro regañar, regañar, regañar. O pedir, pedir, que hace esto, hace el otro. Pero, ¿qué estás depositando? ¿Cuánto dinero, por ejemplo, tienes en el banco que quieres estar depositando? Porque si no, quieres estar sacando. Porque si no, después tu cuenta va a estar en rojo. Y eso es lo que yo entendí. Así que hay que tener detalles con nuestros hijos todos los días. Si queremos retirar, como les digo, a veces llamadas de atención. Y que no nos vean como unos papás regañones.